Las muertes en el mundo de la información no terminan. Ahora desafortunadamente el periodista Jorge Berry falleció después de complicaciones de salud luego de que fuera internado en el Hospital Vallarta Medical Center, en Puerto Vallarta, Jalisco. El comunicador había estado en terapia intensiva al tener daño cerebral. Sin embargo, hasta la realización de este video, se desconocen las causas de su fallecimiento. Pero ¿quién fue Jorge Berry? Nació en la ciudad de México, siendo hijo de padres estadounidenses. En 1973 comenzó su carrera periodística como reportero en Televisa. Tiempo después, encabezó la sección de deportes en el noticiero 24 horas. Al lado de Jacobo Zabludowsky, en 1981 ocupó el lugar de José Ramón Fernández, de deportes en el Canal 13. El periodista cubrió varios eventos importantes, como los funerales de la princesa Diana de Gales en Londres, Reino Unido, la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba y la de México y el atentado contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, entre otros eventos que dieron testimonio de su trabajo. En 2015 se convirtió en el narrador oficial del Super Bowl, hecho por el cual le dieron un anillo de oro blanco por los mismos juegos. Siendo así el único periodista mexicano en obtenerlo, no solo realizó coberturas especiales, sino asignaciones ejecutivas, como cuando en 2016 asumió el cargo como vicepresidente de Información Internacional de Televisa. Berry se casó con la también periodista Lolita Ayala en 1976, pero se divorciaron 10 meses después. En 1977, de acuerdo con la comunicadora, ella no estaba enamorada de él y ambos acordaron que si no surgía el amor, terminarían su unión en un año, al final de su vida. El periodista trabajó como columnista del periódico El Financiero, sin duda una reconocida carrera en el periodismo que vivirá en el recuerdo para muchas generaciones. En paz descanse Jorge Berry.